¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya me han informado que tu novia es una insípida burrilla Si mi hermana es una bella, me han informado que tu novia es una insípida Si tu novia es una insípida, me han informado que tu novia es una insípida Si tu novia es una insípida, me rompé su amor No te sorpres si una noche entre tu cuerpo y tu mente te ha conocido Que conoces, mis errores, tu novia es una insípida Si tu novia es una insípida, me han informado que tu novia es una insípida Que son desprestados No me he quedado con por cien Si no es el unido ¡Y me ha hecho nada! Y un, dos, tres Y un, dos, tres Siempre un grado, saco grado Pero esto solo se va Y es que te dores la mierda Que es el que me amó No te asombres Si una noche Entre el cuarto y la mente Te ha dormido Bien conoces Mis errores Pero lo mismo es el dueño De tu vida Te ha destruido Pidió, pidió No te asombres Tu vieja lo sabías Si tú te casas En el mundo Ya le digo a tu esposa Por risas Y de tu sobra Que es el que me amó Porque si no es el dueño No te asombres No te asombres No te asombres Si una noche Si una noche Entre el cuarto y la mente Te ha dormido Bien conoces Mis errores Pero esto es el dueño De tu vida Eres frío Y un río Más en el mundo Es una niña No te asombres Si tú te casas Si, la verdad que si Gracias niñas Así se ha hecho No te asombres Y un río Y un río No te asombres